¿Tú que sales de la casa o entras de la casa? Una puerta. Pero a ver, tú tienes una puerta. Tú tienes una puerta. Tú entras de la puerta para entrar o para salir. La puerta es a bajar por ahí. Las balas están ahí. El corazón no tiene que trabajar ni salir. El corazón tiene un círculo. El circuito cerrado. Es como el electricidad, ¿sabes? El circuito cerrado. O sea, la salida no entra ni sale. Pero no hay que circula. Y el caldo. Te lo muestro allá. Déjame yo descansar y tal y te cuento. Ahí va a ayudar. Está bien. Está bien. Está bien. Gracias.